Son las 8 y 14, aquí en Guillaminos acaban de traer café caliente, tenemos un poco de flojera de conversar porque yo no sé qué preguntarle y él acaba de despertarse. Además el ministro Silvio Martínez, creo que lo ha lapeado cuando ha salido, ¿no? Se puso un poco faltoso contigo, ¿no? ¿Qué tal Beto? Muy buenos días. ¿Verdad? Muy buenos días. Como se dice en el Congreso, por alusión. Mira Beto, lo que yo hice fue defender a todo el sector de comercio exterior que es afectado por esta lacra que todos conocemos, el narcotráfico. Y cuando yo menciono a su primo, lo menciono porque su primo también ha sido víctima del narcotráfico. No lo estabas acusando. No lo estaba acusando, lo puse como ejemplo. Y además aquí se estaba midiendo con distintas varas. Claro, como en el almacén de Kenji, figura Kenji Fujimori, ahí sí hay que atacarlo. A él sí hay que atacarlo, hay que destruirlo. Es por eso que yo salí a defenderme. El doble racero como siempre, ¿no? Así es. Bueno, el presidente Ollanta Humala, en la entrevista que concedió a Nicolás Lucar, respondió a una pregunta a Nicolás que a todos nos sorprendió. Él le preguntó si estaría dispuesto a recibir a la familia de Alberto Fujimori. Y él dijo que sí, respuesta que también nos sorprendió. ¿Cómo recibiste esta noticia? Bueno, primero que nada, a mí me mortificó mucho ver cómo ironizó en un tema sumamente delicado. Cuando le pregunta al periodista, ¿y usted lo trae a Alberto Fujimori? A nosotros nos dolió muchísimo porque es un tema muy doloroso y delicado para la familia. Con respecto a la reunión, mira, Beto, nosotros tenemos la mejor disposición de dialogar, pero nos gustaría que primero el presidente Ollanta Humala formalice la invitación. Y ojo, quiero dejar bien en claro que dialogar no es sinónimo de pactar o negociar. El tema de mi padre es innegociable porque es un tema de salud, un tema humanitario. Ahora, ¿no se ha mencionado a qué miembro de la familia recibiría? Podría recibirte a ti, podría recibir a Keiko o a tu tío Santiago. En realidad, es totalmente inédita esta fórmula de recibir a las familias de un posible indultado. Así es. A nosotros, la verdad, nos sorprendió. Y justamente, como tú dices, puede ser mi tío Santiago, puede ser Keiko, puede ser yo. Es por esa razón que nosotros estamos pidiendo que el presidente Ollanta Humala primero formalice la invitación. Porque no vaya a ser que estemos parados frente al Palacio de Gobierno, le toquemos la puerta y nos vaya a tirar la puerta en la cara, ¿no? Y nos haga esperar otros seis meses. Ahora, si uno observa con cuidado los gestos, acaba de fallecer Javier Díaz Canseco, que fue uno de los más vigorosos voceros de Ollanta Humala durante la campaña. Y al pasado político de nosotros. Claro, y mi opinión es que su papel dentro de la campaña fue decisivo para que mucha gente decidiera finalmente votar por Humala. No se ha recibido ninguna corona floral, el presidente no ha dicho nada sobre la muerte de este aliado. Si es así, con la gente que ha trabajado, abrazo partido por ellos, ¿cómo será con los adversarios? Me parece que es una reflexión que habría que hacer. Bueno, con respecto a la muerte de Javier Díaz Canseco, si bien él siempre ha sido un adversario político del fujimorismo, si bien él siempre ha estado en la antípoda del pensamiento fujimorista, yo creo que hay que poner por encima lo humanitario, la magnanimidad. Lo magnánimo está por encima de las diferencias políticas. Y yo te lo digo, yo que lo estoy viviendo en carne propia, yo sé lo difícil y lo doloroso que es tener a un pariente con esta enfermedad muy traicionera que es el cáncer. El presidente también lo sabe porque tiene a su hermano preso, no está enfermo, pero siendo él el primer mandatario, pues es una espina tener a su hermano en la cárcel, ¿no? Claro, porque cuando uno tiene a un familiar en la cárcel, toda la familia prácticamente está en la cárcel privada de la libertad. Igual ocurre con el cáncer, cuando uno tiene a un familiar con cáncer, toda la familia padece del cáncer. Sí, bueno, eso es cierto. Ahora, ¿tú eres consciente de que esta espera podría prolongarse indefinidamente por razones políticas? Es decir, yo espero que... Por lo que le conviene hacer al gobierno con miras al cálculo político, a las elecciones, a si va a haber o no reelección conyugal, etcétera, etcétera. Y yo espero que este tema se vea con celeridad, con prontitud, porque es un tema de salud. El presidente Ollantumala no se puede pasar más de medio año deshojando Margarita, Margarita, sobre todo, porque de por medio está la vida de un ser humano. Bueno, pero esto es un deseo, pero no... Y en este tema no se puede hacer cálculos políticos, porque es un tema de salud. Si es algo que depende de su voluntad, lo cierto, lo crudamente cierto, es que él sí se puede pasar todo el tiempo que quiera. Él podría decidirlo el último día de gobierno. No hay una ley que lo obligue a decidir ya. Más bien, a mí me gustaría preguntarle al presidente Ollantumala cuándo es que él considera el momento oportuno. O él va a esperar que Alberto Fujimori esté agonizando o postrado en una cama. Eso tampoco es humanitario, eso tampoco es magnánimo. Él ha dicho que no se va a dejar presionar, ¿no? En eso sí ha sido bastante enfático. Mira, nosotros accedimos a su invitación. Y en ningún momento nosotros hemos presionado al gobierno. Nosotros hemos salido a defender nuestra posición ante los diferentes ataques que daba su entorno más cercano. Me refiero al primer ministro y a la ministra de justicia, cuando salían a jochar mi padre, a mi familia. Entonces no se puede hablar de que nosotros estamos presionando. Bien, pasando a otros temas, en la última semana hemos visto una serie de incidentes diplomáticos sumamente lesivos para la imagen del Perú. Específicamente la gresca del embajador ecuatoriano Río Frío en un supermercado. Y también el estate quieto que mandó el presidente venezolano Maduro a nuestro canciller, ¿no? En una actitud bastante patanesca. ¿Cómo te parece que está manejando este gobierno nuestras relaciones, específicamente con Ecuador, cuya paz nos costó tanto? Así es. Bueno, definitivamente el manejo de Roncalliolo es pésimo. Parece un elefante en una vidrería. Con respecto al embajador de Ecuador, definitivamente no podemos aceptar que un hombre golpea a una mujer, ni siquiera con el pétalo de una flor. Un embajador está preparado para evitar conflictos. Un embajador está instruido, capacitado, preparado para evitar cualquier tipo de agresión, problemas, conflictos. Y en este caso ha habido un pésimo manejo. Porque antes de que esto explote mediáticamente, Cancillería ha debido de tratarlo, de manejarlo de manera interna, con Cancillería de Ecuador. Pero no, explotó el tema, el escándalo mediático, y sale el canciller peruano diciendo de manera pública que tienen que despedir, que tienen que sacar al embajador ecuatoriano, cuando eso también ha debido de hacerlo de manera interna. Todo esto para evitar que un problema como el que ocurrió en el supermercado no se vaya a transformar en un problema internacional. Internacional, que ya se transformó. Que ya se transformó, efectivamente. Kenji, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar a ver los mensajes. No se vayan, es a ver los ojos. 8 y 29 de la mañana, continuamos en Abre los Ojos, conversando con el congresista Kenji Fujimori. Kenji, estaba comentándote que en el comercio de hoy, la ministra Eda Rivas, ministra de Justicia, ha declarado que es más que probable, cito textualmente, más que probable, que la Comisión de Gracias Presidenciales le entregue el informe final sobre el caso de tu padre al presidente de la República. Ella ha dicho, el informe no lo tengo yo, la Comisión de Gracias está terminándolo, yo espero tenerlo la próxima semana para enviárselo finalmente al presidente. Bueno, es sorprendente porque eso lo dijo el 26 de marzo también, y hasta ahora el presidente de la República no tiene el informe final de la Comisión de Indultos. Aquí lo rescatable de todo esto, Beto, incluso de la entrevista que dio el presidente de la República, es cuando él dice que quien va a tomar la decisión final sobre el indulto humanitario de Alberto Fujimori, va a ser él. Aquí no hay terceros, aquí no está el primer ministro ni la ministra de Justicia. Me imagino también, Beto, que puede ser esa la razón por la que él se quiere reunir con nosotros, con la familia, para evitar interferencias de terceros. Ahora, en los últimos días hemos asistido a una serie de investigaciones sobre los actos de gobiernos anteriores, en este caso están ahora ocupados con la mega comisión investigando a Alan García, y muy probablemente de aquí hasta las próximas elecciones haya más investigaciones sobre otros candidatos. ¿Te parece que hay cierto afán de ir desactivando posibles rivales para el 2016? Bueno, esa persecución muy sutil por parte de este gobierno es parte de esas señales de la gran transformación. Como yo siempre lo he dicho, Beto, Ollantumala no ha renunciado a la gran transformación, sino que la está cocinando a fuego lento. Y esa persecución muy sutil es parte de esa. Y hay una serie de señales que demuestran que Ollantumala no ha dejado la gran transformación. ¿Cuál es otra? Detectas tú, además de esas investigaciones a candidatos, ¿cuál es otra señal? Por ejemplo, la fallida compra de los activos de Repsol, la militarización de los puertos, el copamiento de puestos claves e instituciones importantes como la SUNAT, INDECOPI, son instituciones claves porque se pueden prestar a la persecución política también. Tienes un adversario político, lo amenazas y le manda a la SUNAT. Suena conocido, ¿no? Mira, Beto, nosotros estamos viendo tres señales imperceptibles, pero Ollantumala no ha renunciado a la gran transformación. Y son esas señales las que han hecho que Humala pierda la confianza. Bueno, más que la confianza, yo diría la fe de quienes creyeron que Humala había renunciado al polo rojo. Ahora, si se produjera un indulto, un escenario que muchos ven improbable, hay imprísimamente una deuda de gratitud de Fuerza Popular. Fuerza Popular no va a poder ser la oposición feroz al gobierno si le deben la gratitud por haber indultado al líder máximo del fujimorismo. Estoy poniéndolo, por supuesto, en un escenario de suposición. Claro. ¿Cómo ser severos con alguien que te ha dado una gracia? Obviamente, Beto, nosotros, la familia, sentiríamos una gratitud por parte del presidente de la República. Pero como nosotros siempre lo hemos dicho desde el inicio, nosotros siempre hemos separado el tema humanitario de mi padre con el tema político. Y a nosotros, la población, nos ha elegido para hacer oposición. Y eso es lo que siempre hemos hecho desde el principio. ¿Qué hubiera pasado, Beto, si nosotros no criticamos al gobierno? ¿Qué es lo que se diría? Ah, el único tema en agenda es la libertad de Alberto Fujimori. Pero nosotros somos plenamente conscientes que la población nos ha elegido para hacer oposición al gobierno de Ollanta Humala. Bien. Kenji, gracias por haber venido esta mañana. Y esperamos que la ministra Eda Rivas esta vez sí cumpla con la fecha que está ofreciendo, ¿no? Porque no se puede hacer un anuncio a los diarios, a los medios de comunicación, e ir postergando y dilatando la famosa entrega del informe que hasta ahora no tiene cuándo llegar. Nosotros esperemos que sea lo más pronto posible. Gracias de nuevo por haber venido esta mañana. Gracias, Beto. Nos vamos a una pausa cuando regrese.